Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezaré a mandar Robux Hey que tal gente bonita de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android, el día de hoy como lo pueden estar viendo en el titulo Nuevo evento de Roblox, se que les encantara este video Pero antes que nada quería comentarles a todos los que están viendo este video Que no olviden chicos suscribirse al canal Suscríbanse, 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 suscríbanse chicos que esperan Ya que en cuanto salen todos los eventos, todas las actualizaciones, novedades, noticias, promo codes, ítems gratis Los estamos trayendo aquí al canal Así que si es la primera vez que miras uno de mis videos te invito a que te suscribas A que actives las notificaciones y que estés pendiente de todo Ya que en cuanto sales se lo estamos trayendo aquí al canal Además también chicos, pues aquí estamos trayendo todas las novedades como les comento Y pues nada, todos los que estén viendo este video, revienten el botoncito de likes Vamos gente, dejen todo su like, deja tu like, deja tu like ahorita mismo Y vete a los comentarios y comenta, no sé, buen video No sé, me gusta el video, el signo de más es tu nombre de Roblox Y pues a las personas que estén haciendo estos pasos Ya saben ustedes que yo tengo un grupo de Roblox El cual se llama Android Facito Followers En donde pues tiene una tienda de ropa Se vende bastante ropa Y pues todas las ganancias ya saben que yo se las regalo a todos ustedes Así que pues nada chicos, si ustedes quieren Pues solamente deben de hacer esos pasos Hice en los comentarios y escribir su nombre Yo simplemente me diré en los comentarios Y les empezaré a mandar uno por uno Así que recuerden escribir su nombre bien Miren, no me aparecía su cuenta Puesto a que no escribió su nombre bien A ver, vamos a ponerlo por acá Aquí está, miren, no está en mi grupo ¡Métanse en mi grupo chicos! Miren, este hizo un montón de comentarios ¡Madre mía! A ver, vamos a seguir mandándoles Matías Vamos a mandarle al Matías ¡Felicidades Matías! A ver Ahí le va ¡Felicidades! 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 A ver, vamos a estar mandando Uno por uno Como les digo, hay muchos que pues Comentan Pero no están en mi grupo Recuerden Acceder a mi grupo Es importantísimo Así que Bueno chicos Aquí como pueden ver Mandándoles Ahí a todas las personitas Que estén haciendo Esos pasos Y bueno chicos Como ya les había comentado El día de hoy les traigo Un nuevo evento de Roblox Está súper interesante Y pues antes de comenzar A enseñarles todo Pues quiere decirle De que si ustedes quieren Los ítems Los tendrán en la descripción Les voy a dejar un link En la descripción El cual va a decir Ítems Aquí Se los voy a dejar fijado En el chat Y se los voy a dejar En la descripción Ustedes solamente le dan click Y los va a mandar Directamente En parte en la página De Gaming Tech Aquí solamente Como les digo chicos Ya aquí en esta página En Gaming Tech Pues solamente bajan Se encontrarán con este artículo Súper interesante Donde te explica Todo lo que debes saber Sobre este evento Aquí vas a tener Esta imagen Solamente le dan click Gente Y los va a mandar A los ítems Que acaban de ser Agregados En Roblox En donde están Todo esto De este evento Como ya saben chicos Este evento Se postula Por DR Barra baja DR Barra baja Como pueden ver Todos estos accesorios En común Tienen Como ya saben chicos Este es un evento De Roblox En el cual Se va a premiar A desarrolladores Por eso DR Desa Desarrollador Yo digo que es Algo abreviado De eso Pues como les digo Aquí ya que estén aquí Se encontrarán con estos ítems Una nomenclatura En común Es que todos Empiezan con DR Para identificar Los ítems Del evento Pues solamente chequen DR 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 Todas estas coronas Terminan con DR Y esta espada Y les voy a explicar chicos Esta espada Si ustedes entran Como pueden ver Es una espada Bastante genial Se la pueden poner Y ustedes traducen Lo que dice aquí Esta va a ser una espada Que A ver Vamos a traducirla Que va a estar La van a estar regalando Es como si Leyendo un poco Lo que dice aquí Este artículo Va a estar disponible Para que los desarrolladores Lo estén regalando O algo así Debido a que Este va a ser como un tipo Evento En el cual Le van a dar prioridad A los desarrolladores De Roblox Y van a estar premiando Todos los juegos Chicos Podemos encontrar Distintas coronas Y van a decir Andre Como me puedo ganar Una corona Pues dejen les explico Porque la verdad Es que esta Esta bastante hardcore Si ustedes se meten A esta corona Poderán encontrar De que esta corona Para podértela ganar Que yo se que muchos Van a decir Andre Como me quiero Yo me quiero ganar Una corona Esta es una de oro Pues para ganarte Esta corona Necesitas tener Un juego En Roblox El cual Tenga mas de 100 Personas activas Durante el mes Si tu tienes un juego Podras Podras tener Una de estas coronas La vas a poder desbloquear Esto es como un Una Como se dice Es un agradecimiento Ya saben que Roblox Hace bastantes eventos Al mes Y pues Este es un agradecimiento Para los desarrolladores Que tienen mas de 100 De 100 personas Activas Si ustedes le dan aqui Se encontraran con otro El cual es mas de 1000 Y este es como de lava La verdad es que esta bastante epico Igual no lo ponemos Esta muy genial Y pues Así sucesivamente Acá esta este rojo Este como de De esmeral Bueno De una De como de acero De lava No se 10.000 Miren Este es de 10.000 Personas Conectadas Y si podemos ver Aca Este Este Pues lila A ver Vamos a ver el lila Este es de 100.000 Eh Conectadas Yo se que muchos de ustedes Van a decir Android Pero si yo no tengo juego Como lo puedo obtener Pues chicos Esta es la manera De obtener estas coronas Eh Como les digo La espada Es muy posible Que Que los desarrolladores La puedan estar regalando No se Por hacer misiones Eh O porque Nosotros Contemplemos Cuando los Eh Desarrolladores Den estos premios Eh Ya saben ustedes Que lanzan como estos tipos Eventos Estos tipos juegos Donde aparecen todos los juegos Que son premiados Y Eh Pues ahí puede ser De que Por un Mediante un código O tal vez La estén Eh Simplemente por hacer una misión Juntar monedas Yo que sé O Obtengamos esta espada Eh Esperemos que Pues próximamente Estén Revelando Como es que nosotros Podemos ganar una de estas Y pues como les digo chicos Ustedes como a la hora de meterse Y darle click a la página Pues aquí les va a estar mandando A todas Esta negra La verdad ya se empieza De aquí ya se empieza a poner hardcore Miren ya Un millón de espectadores mensuales Eh Esta pues no cualquiera la va a tener Igual esta miren Aquí ya Diez millones de espectadores mensuales Ya juegos Pues interesantes Ya juegos populares De Roblox Son los que la tienen Y pues vamos a entrar con las top dos Esta vamos a ver 100 millones de espectadores Mensuales Esto ya Un juego como Como Adobe Eh No sé Juegos como Piggy Juegos como Jaybreak Todos estos juegos Los desarrolladores Pueden obtener estos premios Le damos acá Y pues vamos a ver este Un billón Esto pues apenas Adobe Y juegos así Un millón de espectadores Eh Digo de personas Que utilizan esto Mensualmente El juego Y pues esta Va a ser Como la más exclusiva Ustedes cual quisieran Pues yo esta la verdad Es la más exclusiva Pero bueno chicos Ustedes que opinan Coméntenme de ahí Se viene un nuevo evento Para los desarrolladores La verdad es que ellos También se merecen Que pues obtengan premios Ya que nos Mantienen actualizados Los juegos Nos traen novedades Y pues sobre todo Hacen que Roblox Pues sea tan divertido Ya saben que muchos juegos Que ustedes se van a Acá juegos Y se van a los más populares Y se encontrarán con juegos Que tienen 400 mil 400 mil Personas utilizándolo Pero no son La cantidad total Obviamente Si tu estas en México O estas en Estados Unidos Pues te va a aparecer La cantidad De personas Que están jugando En los servidores De tu país De tu zona Así que bueno chicos Ustedes que opinan Coméntenmelo ahí abajo Se vienen pues grandes cosas El día de hoy les traje Este nuevo evento Que se acaba de filtrar La verdad es que Esta bastante interesante Es posible chicos Como estos items Los acaban de agregar Es posible De que sigan agregando items Por lo cual Estén pendientes del canal Como les digo Suscríbanse 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 Y pues también Invitarlos A que se vayan A la descripción De este video Donde está Los items Estos Y si bajan Y bajan Y bajan Y bajan Y bajan Bagan hasta abajo Se encontrarán Con un botón rojo El cual dice Promo codes Activos aquí Si ustedes le dan click Los van a mandar Directamente A la página Donde te enseñan Los promo codes Febrero 2021 Para que tu los canjees Así que pues nada Ahí se los dejo Lo van a tener ahí Además también Dentro de esta página Pues puedes encontrar Distintos artículos En rolos Desde como vender ropa Hasta Promo codes De los distintos juegos Así que pues nada chicos Ahí se los dejo Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Chau